Tú me quemas al mirarme a los ojos, tú me quemas al tenerte junto a mí Tu calor me hace daño el pensamiento, pienso cosas que no puedo resistir ¿Qué tal amigos? Les saluda Oscar Flores, representante de Marahona, vean los caballos de la cumbia Estamos ahí, por favor, vean los videos en YouTube, en barahonabandadmail.com También pueden verlos estos videos en el Facebook, agregar a Oscar Flores ahí en el Facebook Van a ver los caballos de la cumbia ahí en su radio, Barahona Band Online, también en línea Así que mis queridos amigos, vayan a YouTube a ver los videos, tú me quemas Y amigos de Barra, con los caballos de la cumbia Afilando el machete